Ahorita se va el de una bolsa. Ya, ahí entra. Ahí va a entrar. ¿Entra ese chico acá? ¿Qué hace de la chica? Dime. 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 Una gaseosa que tiene nuestro señor que dice, ¿qué? Acabó, señor. La mujer es la que cerra la puerta. Sí. Pero el de ella ni lo toca con el que está ella. A todo lo que está. Ahí le quitan su lápula a la música. Ahí se van a salir. Acá se ve la carna. La mujer cuando sale. Ahí está el campano. Regresa. Sí. Sí. Ahí. Si va a ser tratado, ¿cómo no se va a dar cuenta que no vamos? Y si es avisado, ya. Se va hasta la esquina y no abre. No. Au. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.